Madres Emprendedoras, episodio 194. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento y ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos ya jueves, jueves 20, ¿no? ¿Miento? ¿Sí? Jueves 20 de junio, perdón, me confundí con las fechas que tengo de preparar algunos eventos. Jueves 20 de junio vamos a ponerle, ya saben, en el podcast hablamos de noticias, traemos noticias muy interesantes como ya vimos en la intro sobre noticias de WhatsApp, cómo invertir o cuánto deberías invertir en tus campañas de marketing, cuáles serían esas claves para mejorar tu negocio, como de noticias también sobre el tema de los migrantes, que ya vamos a ver cómo está afectando o cuál sería el impacto dentro del comercio exterior y muchísimas cosas más lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes invitar a dedicar, más bien dicho, vamos a dedicar el podcast a todas las personas que son refugiadas. Y sí que ahora en América Latina estamos, nos solidarizamos con todos aquellos amigos venezolanos, compatriotas, más bien vecinos como tal de América que están saliendo a miles y viajando por Colombia, por Ecuador, están yendo a Perú y son pues desde Ecuador un dato que son, a pesar de que nuestro país también tiene necesidades económicas, es un país solidario y hay reportes a nivel de gobierno que ha ayudado, apoyado, alojado a 400 mil extranjeros. Y esto en nuestro país hay muchísimos más. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Mundial del Refugiado. Así que nuestra solidaridad a todos aquellos personas debe ser muy doloroso, tener que dejar tu sitio donde naciste porque las condiciones no son las favorables. salir, incluso hay un drama, siempre se ven las noticias, familias, madres solas con sus niños pequeños, no importa la edad, recién nacidos, niños que recién están caminando, es un drama, es un dolor. Y aquí un llamado a todas las personas que puedan apoyar a estas personas y obviamente el gobierno también está haciendo lo suyo. Y desde aquí un fuerte abrazo, un abrazo de solidaridad, de apoyo, de esperanza, que ya vendrán días, momentos mejores para que puedan salir adelante y ser felices, que es lo que todo el mundo desea. Esto como tal es algo que nos solidarizamos con este Día Mundial del Refugiado. Y claro, quería comentarles también que recuerden que el próximo martes vamos a estar de cumpleaños, vamos a cumplir un año de la emisión del podcast, señoras y señores. Realmente estamos sumamente contentos. Vamos a ver todavía exactamente qué vamos a regalar. Ya saben que siempre regalamos, obsequiamos cosas, acepto sugerencias dentro del formulario de contactar y posiblemente el martes ya no se haga la entrevista, sino que se la pase al miércoles, efectivamente porque el martes es un día especial que estamos de aniversario, nuestro primer año al aire del podcast. Así que, pues como les digo, recibo sugerencias y ya saben también invitarles a que visiten la Academia Online de Katiaman.com, el Netflix de los emprendedores. Este portal online donde tienes cursos de formación continua de todos los temas, emprendimiento, marketing, ventas. Ya saben que estamos en el curso de gestionar tu social media. Ahora vamos a la clase número 9, ya mismo acabamos este curso y vamos ahora a hablar de YouTube, esta plataforma que se ha posicionado a nivel mundial como el segundo buscador más alto y por qué no dentro de tu gestión de social media hacer, tener presencia en esta plataforma, te vendría muy bien. Así que echarle un vistazo, esta clase se lanza el día de hoy dentro de la Academia. También recordar, seguimos con el 50% de descuento, aprovechen porque esto ya mismo se acaba. Son unos cuantos meses que hemos lanzado de cobertura, del 50% de descuento, porque después ya subirá la tarifa a 10 mensuales. Igual 10 mensuales es algo muy poco a la larga, ahora que ya estamos con 10 cursos sería a un dólar por curso. Imagínate, son cursos completamente, son videos tutoriales guiados de mi parte adicional que tienes el tema de soporte. Y pues libre atadura, si prove ya no quieres algunos meses salir, te puedes salir. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, también comentarles rapidito lo último que les comento ya para entrar a las noticias, que ya mismo se acerca el próximo Meetup 26 de miércoles, 26 de junio, donde vamos a hablar sobre las pasarelas de pago válidas en Ecuador. Es algo que nos ayuda muchísimo para todas las personas que queremos lanzar o que estamos ya con nuestro e-commerce y queremos transparentar los pagos y recibir tarjetas de crédito a nivel de todo el mundo. Así que si quieren reservar su silla, entren al formulario de evento dentro de katiaman.com. Así que katiaman.com slash evento. Ahora sí, vamos a empezar con las noticias de interés. Y empezamos con esto que les había comentado de un centro que se está generando para apoyar a los nuevos negocios. Esta noticia nos trae la revista Líderes.es. Y dice, un negocio para apoyar a los nuevos negocios. Un centro de servicios empresariales, entre comillas, su sigla sería CESEM, es la más reciente iniciativa de vinculación en la sociedad que ofrece la Universidad de Cuenca. El 29 de mayo fue inaugurada esa oficina de atención en el campus principal. El objetivo es colaborar con personas que necesitan servicios de asesoría, estudios, acompañamiento para sus emprendimientos. Es decir, ayuda desde la generación de la idea y el desarrollo de las diferentes etapas que son necesarias para la puesta en marcha de un negocio. Según el coordinador del Centro de Servicios Empresariales, Juan Fernando Castillo, el interesado para llegar a esta oficina y tomar contacto con cada uno de los asesores, quienes se encargarán de determinar cuál es el requerimiento en cada caso y cómo los profesores y estudiantes de la universidad pueden colaborar. Si la idea está desarrollada o suelta, dependiendo de eso surge la recomendación que de cuáles son los principales pasos que se requiere, explica Castillo. El asesoramiento es gratuito, así que echarle un vistazo. Durante la primera semana de la operación del centro ya se presentaron los primeros interesados, quienes presentaron sus casos, uno de estos relacionados con el montaje de un centro de revisión técnica vehicular en el Cantón Azuayo de Gualaseo. Según Castillo, esta iniciativa requiere los estudios de factibilidad y ese trabajo fue canalizado a través de la carrera de administración de empresas. Si el resultado es positivo, se elaborará un modelo de negocio. Otro caso está relacionado con una pareja de venezolanos que montó hace cuatro meses un negocio de venta de comida rápida en el centro histórico de la capital Azuaya. Ellos quieren abrir un segundo local y necesitan asesoramiento contable. Las dos ideas recibirán apoyo, dice Castillo. El primero es un asesoramiento en la construcción de la marca que está a cargo de la carrera de marketing y el segundo es la ayuda contable y tributaria que lo manejará la Escuela de Contabilidad y Auditoría. La primera etapa de atención del Centro de Servicios Empresariales se cumplirá hasta el 2021 y se orienta a las personas vulnerables como la tercera edad, discapacitados, estudiantes, jóvenes, migrantes, desgastos recursos económicos, entre otros. Con este centro hay tres beneficiados. Según Castillo, las personas que acceden a una asesoría gratuita, los estudiantes que pueden realizar prácticas pre-profesionales y finalmente la universidad que amplía su vinculación con la sociedad. Este proyecto cuya idea surgió hace más de cinco años es diferente porque sale a la calle y no se queda dentro de la universidad. Están involucrados los alumnos de los últimos niveles de administración de empresas, contabilidad y auditoría, economía, mercadotecnia y sociología, que son la parte de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Maravillosa iniciativa de la Universidad de Cuenca donde está apoyando y como dice esa empatía, porque a veces están completamente desvinculados, el tema del estudio de la cátedra, las universidades, con lo que pasa ya en el mundo real en el tema de emprender. Así que felicitaciones por este gran apoyo que están haciendo a todas las personas, como ellos dicen, de vulnerabilidad. Ahora vamos con otro, este sería un artículo muy interesante que quería compartirles sobre claves para crear un negocio exitoso. Y esto nos trae el portal mportfolio.co, donde dice en cada 7 de 10 países fracasan en los primeros 5 años de existencia. Estos consejos te ayudarán a sostener tu emprendimiento. Y vamos a ver qué nos dice. Aunque en el país la creación de compañías creció en el 2.1% según Confecámaras, me imagino que esto es de Colombia, el porcentaje de las empresas que se mantienen en pie después de 5 años sigue siendo bajo. Cifras de la confederación, obviamente, que como les decía, revelan que en Colombia 7 de cada 10 empresas fracasan en los 5 primeros años de existencia. Sin embargo, no son, no es esta la única, las únicas variables que afectan la sostenibilidad en el tiempo y que los emprendimientos colombianos. Según Paula Giraldo Coeliar, partner legal de BDO en Colombia, estos errores comunes se suman la improvisación y la falta de asesoría. Y entre comillas dice, muchos entusiastas se lanzan a la aventura de crear una empresa sin siquiera tener claro qué deben de elegir un nombre, verificar su disponibilidad ante la Cámara de Comercio, clasificar su organización por actividad económica, elaborar estatutos, registrarlas ante dicho ente, realizar trámites necesarios en la día ante y abrir una cuenta bancaria corporativa, afirmó Giraldo. En todo caso, y entonces, ¿qué deben hacer los emprendedores para sobrevivir en este escenario? Ante este panorama, Giraldo considera que existen cinco pilares, ya lo vamos a comentar, que se requieren para sacar adelante su idea de negocio y tener en cuenta para alcanzar el éxito y mantenerse en el tiempo. Primero, uno, desarrollar un plan de negocios estructurado y controlado detalladamente su ejecución. Dos, realizar proyecciones financieras basadas en el flujo de caja porque cada una de las compañías quiebran por esa razón. Tres, identificar con claridad el mercado al que irá dirigido el producto o servicio que se quiere desarrollar. Cuatro, estructurar el mejor equipo humano posible, evaluando cuál sería, con seriedad, cuál sería el número idóneo de colaboradores por el tamaño y por tipo del negocio saliente, naciente, perdón. Y cinco, utilizar un capital de trabajo para el desarrollo del negocio. Ojo, aquí hay que tomar muy en cuenta, y esto ya es una observación mía, que el capital del trabajo depende muchísimo, ¿no? Es importante tomarlo en cuenta, pero ojo, y lo vemos en el curso de los primeros pasos del emprendedor. No puedes lanzar todos los ahorros que tú tienes en una idea, por lo bajo el 50% de tu capacidad para arrancar esa idea. Muy Lean Startup, que también hablamos aquí muchas veces en el podcast. En todo caso, esto es una noticia que nos ha traído el portafolio de mportafolio.co sobre las claves para crear tu negocio. En todo caso, repito que sería hacer el plan de negocio, desarrollarlo y ejecutarlo. Dos, realizar proyecciones financieras. Es importante el flujo de caja. Debemos identificar bien exactamente cuáles serían los gastos iniciales y recurrentes versus los ingresos. Y tener sumamente claro, ya hemos dicho, el mercado a quien va dirigido ese producto. Es importantísimo identificar ese buyer persona. Cuatro, estructurar mejor el equipo humano posible y el capital de trabajo con el cual vas a comenzar. Esta es una noticia muy interesante. Vamos con la siguiente, que nos trae igual el portal eProop.app. eProop.app.com, perdón, donde nos dice, atención a las empresas, según los especialistas, deberían invertir, cuánto dinero deberían invertir en sus campañas digitales para que sean exitosas. Así que vamos a ver qué nos comentan. El pronóstico fue publicado en un estudio de medios bianual, this year, next year, sobre el crecimiento de la industria de la publicidad. Un nuevo informe realizado por el grupo de investigación de medios Group M revela que el marketing digital se acaparará el 50% de los presupuestos en la publicidad del 2020. Se dan cuenta del 50%. El pronóstico fue publicado en los estudios, como habíamos dicho, de medios bianual, this year, next year, sobre el crecimiento de la industria de la publicidad en más de 60 territorios en el 2019 y en el 2018. Y el informe prevé un crecimiento del 3.4% para el 2019, algo menor al del 3.6% pronosticado el año anterior. Mientras que las bases económicas que apoyan la industria de la publicidad son algo frágiles en esta economía, las tendencias del crecimiento se mantienen por ahora. Señaló Brian Weiser, presidente global de Inteligencia Empresarial Group M. Entre los países que se llevan el mayor trozo del pastel, obviamente se encuentran los Estados Unidos, China, Brasil, India y Reino Unido, que representan en conjunto más de la mitad del crecimiento del 2019 y del 2020. Las mejores noticias se las lleva el digital que dobla su porcentaje para alcanzar el 50% del 2020 frente al 25% del 2014. Pese a su acelerado crecimiento Group M, prevé que tenderá a estabilizarse. China experimenta un crecimiento del 5.6% en el 2020, experimentará, perdón, y Brasil por su parte destaca por su reversión de la disminución pronosticada de menos 0,9% en el 2019, a una ganancia del 6.1% en 2020. India espera un crecimiento del 14% en el 2019 y del 13% en el 2020. En cuanto al Reino Unido, el país experimentará un crecimiento del 6.1% este año y del 4.6% a pesar de las incertidumbres que rodean al Brexit. Esta es una noticia que nos trae el portal ipropapp.com, donde nos comenta cuánto se debería invertir. Estamos viendo en forma general, bueno, no nos dan números, pero sí que se dice que la tendencia es que del porcentaje o del presupuesto que la empresa destine a publicidad, el 50% ya se va a los medios online. Así que interesante esta noticia. Vamos con otra y es que Google lanzará su propio WhatsApp de Android. ¿Qué tal? Google, esta noticia nos trae elcomercio.com. Google ha anunciado que lanzará su propia aplicación basada en el sistema de mensajería RCS, el cual es conocido como la evolución del CMS y además es el mecanismo perfecto para que la compañía oriunda de Mountain View compita directamente con WhatsApp. Este tipo de RCS es similar a lo que ya funciona en WhatsApp, ya que ellos se pueden activar, pueden activar una plataforma en la cual puedes enviar texto, videos, GIFs y muchos otros tipos de archivos similares a los que ofrecen otras aplicaciones de mensajería. Según el diario español El País, los RCS se representan como una evolución muy mejorada a los extintos SMS. Los usuarios de acá si no los usan y en su lugar suelen optar por aplicaciones que les ofrecen más posibilidades como WhatsApp o Telegram. Con los Rich Communications Services, Google pretende ofrecer en la aplicación los mensajes del móvil, las mismas funciones que las apps de mensajería instantánea. Uno de los mayores problemas del nuevo servicio de Google es que los mensajes aún no están cifrados de extremo a extremo. Aplicaciones como iMessage, WhatsApp y SiteNine están protegidos de esta manera e incluso Facebook ha afirmado que todas las aplicaciones están encriptadas de forma predeterminada. No obstante, la compañía de Montaigne View reconoce la necesidad de garantizar la privacidad de los usuarios en su nuevo servicio de mensajería y ya trabaja en Helio. Ninguna ha asegurado a The Verge, la directora de gestión del producto a cargo de este servicio, Sanaz Aari. Creemos que la comunicación, dice ella, es especialmente la mensajería. Es muy personal y que los usuarios tienen derecho a la privacidad de sus comunicaciones. Estamos totalmente comprometidos en encontrar soluciones para nuestros usuarios. Esta noticia sobre que Google lanzará su propio WhatsApp porque recordar que aquí hay una en la parte digital hay estos dos grandes monstruos que es Facebook, que tiene WhatsApp y que Google ya va a sacar su WhatsApp para hacerle la competencia. Veremos cómo, cómo les va. Bueno, ahora vamos con la última noticia que nos trae el telégrafo y sobre habla sobre los cómo se va a hacer un análisis del comercio electrónico aquí en el Ecuador bajo cuatro ejes. Entonces, dice, empresarios de varios sectores económicos están expectantes por lo que la migración a Ecuador compete en el tema del comercio digital. Muchos de ellos acudieron este miércoles 19 de junio a las instalaciones de las mesas de trabajo para la construcción de la Estrategia Nacional del Comercio Electrónico que se realizó en Quito. El objetivo es, a través de los diálogos multisectoriales, recolectar propuestas para incentivar esta forma de comercio. De acuerdo al segundo estudio del comercio electrónico en Ecuador entre el 2017 y el 2018, las transacciones comerciales digitales aumentaron en el 20 por ciento, pasando de 800 millones a mil millones. Para Andrés Burbano de Lara, presidente de la Cámara de Innovación y Tecnologías del Ecuador, es importante fortalecer el comercio electrónico, pues es un mecanismo democratizador para las pequeñas y medianas empresas. Este tipo de comercio permite a inversiones pequeñas llegar a mercados grandes, dice Burbano. Patricio Real, viceministro de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información Mintel, explicó que esta estrategia busca justamente generar confianza en los ciudadanos para que puedan realizar sus pagos en línea. Además, tiene por objetivo dinamizar la economía en zonas rurales, abriendo nuevos espacios para comercializar los productos y eliminando intermediarios. El fortalecimiento del comercio electrónico en el país ayudará a superar barreras geográficas, reducir costos de operación y generar miles de empleos, dijo Real. Las mesas de trabajo se dividieron en cuatro temáticas, marco legal, logística local, facilitación del comercio, pago en línea y seguridad. Y el crecimiento del comercio electrónico en las micro, pequeñas y medianas empresas. Para Teodoro Jaramillo, de la Corporación de Red Nacional de Investigación y Educación Ecuatoriana, CEDIA, es importante aclarar cuáles son las intenciones y posibilidades y capacidades del Estado para dar el apoyo. A criterio de Francisco Loaiza, presidente de Plastic Caucho Industrial, para cerrar la brecha entre Ecuador y el mundo, se necesita fortalecer la ciberseguridad y facilitar el acceso a las pequeñas empresas. Esta es una noticia muy interesante sobre cómo se está analizando a nivel de Ecuador el tema del comercio electrónico sobre estos cuatro ejes que ya lo habíamos comentado. Es una noticia que nos trae el telégrafo y con esto terminamos las noticias. Espero que haya sido de su interés. Muchas, muchas, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Ya saben, escuchando el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Recuerden por compartir, por sus valoraciones. Interactúen conmigo, así que me encanta saber de ustedes cómo están, qué expectativas tienen, qué les gusten, el formulario de contactar. Soy toda oídos para todo lo que ustedes necesiten. Y pues nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast en un segmento de Madre vs. Emprendedora. Nos vemos.